¿Quién te dice a ti que nuestra anegada, aguerrida y suculenta estrella del cine adulto, Angelina Castro, simplemente se considera patrimonio de Miami? Échate esto. Lo único que tiene que decir en la industria porno soy yo, yo soy patrimonio de Miami y yo salí por Miami en Cuerra para mandar a cubo en la calle 8, yo me hice en Miami, yo soy Miami, tú eres Miami, yo soy la actriz porno, no es que me guste hablar de lengua, no señora, pero la entrevista es mía, yo soy la actriz porno más vieja cubana que todavía es relevante, claro que soy patrimonio de Miami, yo crecí aquí, todo lo que soy, perdí, me dejé ir de aquí, me hice estoy porno aquí, yo soy Miami, con las tetas afuera. Te lo dije que esto venía adelante. Bueno, Angelina Castro, señores, se proclama, se proclama, patrimonio de Miami, no, ser un patrimonio de la humanidad. Te lo digo yo. Qué viejo video, coño. Ya, con las tetas afuera, mañana me voy a poner un taparrabo y voy a mostrar el majá en la calle de Nueva York, para convertirme en patrimonio de Nueva York. Me apoyan, me dan like, sí, pues sin like, sin apoyo, no hay nada. Y voy a subirle el video para mi OnlyFans. Vengo con OnlyFans pronto, atención. Hola, aquí está nuestra Angelina Castro. Encuesta, 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 encuesta. Comparte que viene encuesta 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 vamonos con encuesta es Angelina Castro patrimonio de Miami si o no encuesta 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 a ma Encuerta, encuesta. Bueno, ya, aquí está en la encuesta, señores, y aquí es Angelina, anda, la puse mal ahí, bueno, ya, tú sabes, es Angelina Castro, patrimonio de la humanidad, de todos los cubanos. ¿O somos unos locos? Seguimos, 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 bueno, ya. Bueno, señores, la encuesta, la encuesta, la encuesta, antes de irnos con el Funko de nuevo, la encuesta. Dice aquí, Angelina Castro es patrimonio de, bueno, un 24% dice que es patrimonio de Miami. ¡Ay, Dios mío! Un 31%, señores, 31% dice que Angelina Castro es patrimonio de todos los cubanos. Un 11%, patrimonio de la humanidad. O sea, que 24 más 31, 45. Y 45 más 11, 56% dice que Angelina es patrimonio de algo. Y un 34% de gente envidiosa, de gente frívola, de gente que no quimpan. Dice aquí, somos unos pervertidos, 33%, envidiosos, quimben, hagan el sexo, embarrense, chupen. ¡Chupen, envidiosos! ¡Chupen, envidiosos! ¡Chupen, envidiosos! ¡Chupen, envidiosos! ¡Chupen, envidiosos! Bueno, señores, Angelina, proclamada, patrimonio de Miami, de todos los cubanos y de la humanidad. ¡Se joda esta mierda! ¡Chupen, envidiosos! Señores, te invito a escuchar esta canción que se llama Se Sonama. ¡Echate esto! Se Sonama, señores, el varón, el varón y Núñez González, el varón con Se Sonama. ¡Vamos! ¡Oye, este tema me gusta, señores! ¡Ah, pero el tipo está aquí arriba! ¡Oye, estamos metidos en el papel! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hay, ey! ¡Se sonama, señores! Señores, mira cómo suena esto que anda a lo loco. Sexo, sexo, sexo. Ahí me gusta este tema, señores. Me gusta, me gusta. Sexo nada más, señores. Nada más y nada menos que con el varón. Sexo nada más. Échale, descárgale. Estamos subiendo los suscriptores y vamos llegando ya a lo medio. Videazo, sexo nada más. El varón, métele mano, monstruo. Tumbado rico. Ah, sí. Mira, las mujeres cuando están muertas con uno, les encanta ponerse la ropa de alguno. Si tu mujer nunca se ha puesto un blog el tuyo que juega a ti, tú te ha embarcado, monstruo. Revísate. Oye, gracias, Super Chat, Super Chat de Vikingo Fernández. Dice, buen programa aquí. Gracias, hermano. Ójale, Marquete. Si te pareció que esto es, dice Angelina y la tranca de YouTube. No, monstruo, no. Saquenme de ahí, monstruo. Oye, yo tengo una cosa. Que de verdad les dejé del programa. Que me den el aire ahora mismo para decirme que les gustó el programa, por favor. Metimos de todo. Vamos. Me gusta el tema. Síguelo, descárgale. El varón con sexo nada más, señores. Búscalo que está bueno. Te lo voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario. Sexo nada más con el varón. Estamos activos, tíos, como agarros deportivos. Mañana tú vienes caliente, te lo digo. Así que comparte este tema. Déjame tu parecer acerca del programa de hoy, acerca de los diferentes temas que hoy estuvimos abordando. Ay, pronto viene estreno, pronto viene estreno. Ya tengo como cinco estrenos ahí listos para soltarlo en aquel momento. Pero obviamente colaborando con unos amigos míos. Bueno, con los amigos míos que colaboraron en la tiradera de Barrima, la mola, Lisa. Ya verán. Vengan, cojita rica, cojita buena. Sin pretensiones, solamente para entrenar y descanar un rato. Y me lo han pedido, te voy a decir la verdad, me lo han pedido mucho. Kim Brown, tira tu temita, Kim Brown, tira tu temita. Te lo voy a tirar. Me lo han pedido bastante. Un abrazo, un te quiero. Y estamos activos, activos, activos como agarros deportivos. De la mina. Gracias por estar aquí. Y nos vemos mañana a las 12 que hay un debate y una cosa fea. Mañana tú vienes feo. El rato va a estar sonando aquí feo. Y hay un análisis fuerte que viene feo. Y hay su llamada. No te preocupes, se va a calentar. Te quiero. Un abrazo. Estamos activos. Dale. Bueno, bueno, bueno. Seguimos, seguimos, seguimos. Activo, 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 activo como agarros deportivos. Esta vez estamos en el Instagram. Estamos en el Instagram. Estamos en el YouTube. Estamos en el Facebook. Estamos en todas. Simplemente vamos para el canal de Cotto No Parking. Señores, Cotto No Parking con su tema. Está pueta. Vamos. Bueno, aquí vemos que esto viene con perreo, con reggaetón. Otro más que apuesta por las tallas internacionales. Valiente Cotto Parking. ¿Quiere que me emborrache? Ey. Y que ese culo se lo cache. Bueno, cuidadito muchacha. Cuidadito morena. Cuidadito blanquita que te quiere encajar el culo con un bate. Bueno, bellaqueo, bellaqueo con Cotto No Parking. Señores, temazo. Ey, temazo. Ey. Bueno, ya tú sabes cómo es el flow con Cotto No Parking. Síguelo en su página que poco a poco va subiendo. Ya va llegando a los 400 suscriptores. Procede contigo. Va a llegar a los mil fácil. En nombre de la mocha. Pasa por allá. Apoya al nuevo talento porque realmente se lo merece. Vamos. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Y si eres Instagram, te gusta Instagram, síguelo en Instagram. Que por cierto, tiene un concierto jueves 11 de mayo. 11 de mayo en la Mesa de Miami. La Mesa del Reggaetón.